Gracias Nachi, muchísimas gracias, muy bien recibido, gracias a vos por todas estas palabras y bueno, justamente eso es el espíritu del programa, nos lo charlamos y lo venimos charlándose bastante con vos en los diferentes encuentros a los que nos lleve el laburo, el trabajo, y esa es la idea, ¿no? Mirar y descubrir todo lo que hay, como en el caso de Hernando, ¿no? En esta muestra, en esta exposición tan linda, tan importante para el interior, y justamente eso, hay tanto para mirar y descubrir, valga la redundancia, en nuestro interior que qué mejor que hacerlo a través de las pantallas de televisión, a través de TVCOP, en este caso en Hernando y toda una zona importante entre Villa María y el Valle de Calamuchita, donde justamente habitan diferentes industrias, diferentes comercios, marcas, instituciones que hacen del interior, del interior que vos bien mencionás, una zona productiva que crece, que progrese, que avanza y justamente eso es lo que vamos a mostrar a través de la pantalla y de las redes sociales. Bien, Gonza, recién decías Villa María y Valle de Calamuchita, ¿esa es la ruta que van a transitar con el programa? Exactamente, a través del canal C20 de Villa María en un principio, y después en todas las localidades donde hay un canal de televisión, una señal, como es el caso de TVCOP, que nos ha abierto las puertas y gentilmente nos ha permitido entrar, lo mismo sucederá con todas las localidades donde hay una señal y se puede emitir este programa, bueno, lo va a hacer hasta el Valle de Calamuchita, uniendo este corredor que turística, laboralmente, comercialmente y a nivel productivo está vinculada, solo queda mostrarlo, ¿no? Exactamente. Gonza, bueno, ya están filmando, están editando, ¿cuántos envíos ya tienen allí archivados para salir? Bueno, justamente en estos días estamos saliendo en la mayoría de los canales, arrancamos esta semana, en algunos va a ser la semana próxima o la otra, por cuestiones técnicas hay algunos ajustes, pero la idea era ya en marzo nosotros tener el programa al aire y poder también a través de los canales de YouTube y demás, poder tenerlos justamente para poder ver y empezar a mostrar todo lo que hay, ¿no? Porque hay muchísimas cosas para ver y ese es el sentido, ¿no? Poder aprovechar este inicio de año con el programa al aire. Al aire. Recién dijiste nosotros, ¿quiénes te acompañan en este proyecto? Bueno, tenemos un equipo técnico muy lindo, no quiero olvidarme de nadie, Maximelo, hashtag en redes sociales con Silvisa Alcedo, estamos con Franca Arranza, en la parte de Artística, Luciano Muth, bueno, y un equipo de trabajo muy amplio que colabora, ayuda a programas tras programas, porque esto sabemos que, como se charló mucho hoy, ¿no? Las fuerzas tienen en los equipos, ¿no? En armar equipos de trabajo, bueno, lo mismo estamos haciendo nosotros también en este programa. ¿La duración de cada envío? Empezamos con media hora por semana, toda la semana un programa distinto, con la idea de que se pueda ampliar, pero la idea es un programa dinámico, rápido, que en pocos minutos puedas tener un pantallazo de lo que en esa semana ha pasado y lo que se viene en la región. O sea que es actualidad pura. Sí, actualidad, pero también notas atemporales, porque la idea es, nosotros siempre decimos, detrás de cada marca, cada industria, cada empresa, cada institución, hay dirigentes, hay gente, hay personas, ¿no? Seres humanos. Así que la idea es también mostrar esa parte de las industrias, de los comercios, la parte que por ahí no se ve, se ve un producto, pero no se ve la gente que está atrás. Esa es la idea de mostrar el Mirá también. Bueno, te dejamos las cámaras de cada mañana para que vos invites a ver Mirá a todos los televidentes. A los amigos de Hernando, con quien nos hunde un enorme cariño deportivo, laboral. Los quiero invitar a compartir todos los jueves a las 22 a través del canal cooperativo local, Mirá, mucho por descubrir, donde seguramente se van a ver o van a tener algo para mostrar. Muchas gracias.